El estadio El Beira Río, en la ciudad de Porto Alegre, el líder prudente del Uruguay, el árbitro del encuentro para la presentación en el grupo 1 del Inter. El equipo campeón de América y Juan Aurich de Perú. Minuto 24, una de las grandes promesas del fútbol brasileño, Oscar. Oscar, figura excluyente del último Mundial para menores de 20 años, ponía el 1 a 0. Una vez más, el remate de Oscar. Una muy buena jugada. Y el 1 a 0. Vamos al minuto 36, Roja en el Juan Aurich, César Ortiz por infracción sobre Leandro Ramiado, ve la segunda amarilla y por ende la tarjeta roja. En el segundo tiempo, esta chance para el Inter. El disparo es de Leandro Ramiado y Silva. Es el que envía la pelota afuera. Ahí está, con la mano cambiada, salvando a su arco. Se produce el cambio, se va a Volati, ingresa Jesús Dátolo, que hacía su presentación en el equipo de Porto Alegre. Esta es muy buena, Maxi, mirá. Te la quiere picar Damiado, pero el arquero controla y evita una vez más la caída de su arco. Minuto 44, se terminaba el partido. Y Jesús Dátolo va a poner de esta manera el segundo gol de su equipo. El primero en su presentación con el equipo brasileño. Dato lo que jugó en España y en Italia. Ahora está en Brasil. Y en su presentación marca el 2 a 0. Victoria de Inter en el arranque del grupo 1 para ellos. ¡Gracias!